La tienda del Celta. En la calle Príncipe. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy Celta Real Madrid. Estoy aquí en Vigo. Yo parezco un esquimal o un muñeco de nieve. Llego a las trenzas. La última vez que me hice trenzas y que las llevé a un partido, perdió el Real Madrid que fue en Lille. Pero como veis está lloviendo y no hay otra manera de controlar el pelo. Así que nada, aquí comienza el vídeo reacción. Primero vamos al hotel del Real Madrid donde nos tienen que dar la entrada. Porque hay que recogerla aquí, en la ciudad donde se juega. Son las 6 y algo. El hotel está al lado. Así que después ya iremos para el estadio. Así que dentro vídeo. Let's go. Hotel Speria. Mira qué lámpara más lujosa. Ya tenemos la entrada y madre mía, no les hemos hecho nada y nos están cantando, nos están insultando. Jue, y eso que no hemos entrado aún. Y este ya es el estadio. Oye, que estadio más curioso, por no decir raro. Está esto y luego esta parte que imagino que es la que todavía no han arreglado. Qué cosa más rara, la verdad. Esta parte la verdad es que está chula. Esta parte sí me gusta. Y mirad, ahí el nombre me parece que queda muy elegante. Ya está la gente esperando al bus. Más o menos queda una hora. Y esta es la puerta 12. Nosotros entramos por la 20. Y mirad, las puertas son así. La zona de al lado de las puertas es como las lamas, muy parecido. Realmente esto es chapa. Pero bueno, aquí hay unas lucecitas. Y esta zona la verdad es que mola. Mirad la forma que hace. Hace como una ola. Realmente es como una ola. Lo verde de aquí parece hasta una corona, como una flor. Esta zona, este fondo, está muy chulo. Muy pero que muy chulo con este azulito. Que además, si os fijáis, va como con un degradado. Que no sé si es por la luz, pero parece diferente. Está muy chulo esto. Esta parte. Y aquí ya es como que rompe la ola. Está chulo este estadio, eh. Creo que luego de noche se ilumina. Mirad, son como lamas. Pero mira que chulo está esto, eh. Aquí están las televisiones. Pero mira que guapo. Oye, este estadio está muy chulo. Nunca había venido. Mira, Kais, tiene fútbol sala ahí dentro. Mira, esto parece una zona VIP. Ah, no, no, no. Que están jugando dentro, al fútbol sala. Están jugando dentro al... Y también es como un pabellón porque tienen dentro también baloncesto. Esta es la puerta 17. A ver si se ve desde aquí dentro, al ir al estadio. Bueno, se ve un poco, pero realmente, como están las escaleras, muy poquito. Nunca había visto un estadio así con esta forma. Cuanto menos curioso. La verdad es que me gusta. La única pega es que no han terminado el otro fondo. Si lo hubiesen terminado, le daría más puntuación. Pero de momento se va a quedar con un 7 sobre 10. 7, 7 y medio. Por el exterior. Porque no han terminado la otra parte. Cuando la terminen, le daré más. Y si os fijáis, queda poco más de dos horas. Tampoco hay mucho ambiente. La gente está en los bares. Esto es increíble. Parece un estadio totalmente diferente. O sea, pasas por aquí. Das aquí en la esquina. Giras. Y te encuentras un estadio totalmente diferente. Vienes de un estadio moderno. Y te encuentras con un estadio... Bueno, antiguo. Pero que, ojo, tampoco es feo, eh. La cosa es que es un choque bastante importante de venir de este estadio. Y luego te encuentras con esto, con la parte antigua. Nosotros tenemos que acceder por la puerta 20. Veremos si nuestra localidad está en esta parte, en la antigua, o en la moderna, arriba del todo. Veremos, a ver. Yo creo que vamos a estar en esta zona ahí, ahí arriba. Pero fíjate. Es tremenda esta imagen. Que vienes de lo moderno y te encuentras con lo antiguo. Ahí pone Museo de Arte Deportivo, Fundación Celta de Vigo. Esta parte también les queda por arreglar. Pero vamos, que no me disgusta. Yo creo que vamos a estar aquí sentados. En esta zona de ahí. En esa parte. Que parece que hay hasta una pequeña separación. Eso sí, no para de llover, eh. Lleva lloviendo todo el día. Ahí está la zona también de Hospitality. Fundación Celta de Vigo. Y vamos por la puerta 23. La 24 parece que no existe. Porque pasas a... Ah, vale. Qué cosa más rara está. La puerta 23. Pasas a la 25. Y ahí está la 24. No entiendo este sistema muy bien, la verdad. Y esto es lo que queda. Museo Real Club Celta de Vigo. Obra Social Fundación Celta. Será como el turno del estadio. Esta parte de arriba me recuerda a un barco. Y eso que yo no he estado en ningún barco, pero lo parece. Realmente no es fea, eh. Está chula. Y volvemos a la zona en la que parece... En la que conviven la parte moderna y la parte antigua. Así que realmente tienen como medio estadio arreglado. Y ahora vamos, que ya hemos dado como una vuelta de honor y de reconocimiento. Vamos a ver si vemos el bus. Ah, el bus del Celta. Aquí viene el bus del Celta. Aquí viene el bus del Real Madrid y además viene el nuevo. ¿Estás en directo? No, no. Ahí llega el nuevo autobús. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El nuevo autobús del Real Madrid. Mírales, qué elegante. Y ahora se va el autobús vacío. ¡Olé, el escudo! Puerta 20. Vamos para adentro. Mirad la puerta. Y es que parece que tienen ahí una lista y van tachando. Uno por uno. Para unas prisas. Después de pasar el control, que teníamos ahí una lista y tenían que ir tachando, mirad el acceso. Es estas escaleras. Ahí está el campo. El césped, las gradas. Y nada, nosotros tenemos que subir por estas escaleras. Ahí van una bandera del Real Madrid. Y seguimos subiendo. Más altura. Seguimos subiendo. Ahí hay como un barecillo. Mirad que debe de ser zona de hospitality. Seguimos ganando altura. No creo que quede mucho más. Mirad la forma del nuevo estadio. Por dentro. Que es como una chapa. Por aquí no podemos acceder. Así que yo pensaba que nos tocaría en esta parte, pero tiene pinta de que será en la otra. Ah, bueno. Subimos por ahí. Cuanto menos curioso. Es como un bar esto. Tendrán entrada a VIP. Y ahí podrán comer, imagino. Uf. Esta parte nos han explicado que es lo que queda de la antigua zona donde había antes pista de atletismo. Entonces queda esta parte que la tienen que arreglar y arrimar las gradas. Esta parte la tienen que hacer todavía que está en obras. Y mientras seguimos subiendo. No creo que quede mucho más. Mirad la parte de arriba. De la zona antigua. Y ahí está la parte nueva. Ahí hay gente del Madrid. Hay muchísima gente con la camiseta del Real Madrid, ¿eh? Pero muchísima. Aún no han saltado a calentar. Pues parece que no vamos para allá. Pero esto sí que está abierto. Pero vamos, que no da... Bueno, sí. Es aquí, es aquí. Es aquí. Por aquí ya entramos. Salen los porteros a calentar. Ahí está ya. Cultura que vuelve. Lunin. El césped está espectacular. Mirad el estadio. Estas son nuestras vistas en el día de hoy. Chicos, tengo un problema. No me llegan los pies al suelo. Mira qué ridiculez. Problemas de medir 1,50. Mirad que no me llega el pie al suelo. Estoy aquí sentada. Y no llego. Me quedan colgando. Me he sentado ahí. Me he empapado. Es que está empapado por todos los lados. ¡Que me ahogo! Y mira, no me llegan los pies al suelo. Qué lamentable. Es que mira, hasta aquí no se puede. No entro. Y mira, ¿cómo voy a poder caminar por aquí? ¡Qué desastre, alcalde! A ver la estrada. ¡Ya salen los jugadores del Real Madrid a calentar! ¡Hoy jugamos de gris! ¡Mira cámara! ¡De gris! ¡Ahí está Kilian! Salen los jugadores del Celta. Estos son los banquillos. Un otro banquillo. Lo de arriba es la zona VIP. Y aquí tenemos el palco. El palco presidencial. Y esto, por lo visto, es la antigua... El antiguo acceso por donde salían los jugadores al campo. ¡Mirad! Están dando las normas. Están pidiendo que no se realicen ningún tipo de cántico intolerante. Deportividad. Y ahí le pone la hora. Por nada bien ya, madre mía. Y luego dicen del Bernabéu. Pero es que por aquí más de una persona se ha caído ya. Encima no hay pasamanos. Entonces, no te puedes agarrar y es peligroso. ¡Mira, mira! Están saliendo por ahí las banderas. Y es que encima está todo encharcado. Pero bueno, en líneas generales me está gustando bastante el campo. Está chulo. ¡Mira por dentro! Y bueno, detrás de la columna no hay asientos. ¿Veis? Aquí está la columna. Y entonces no hay más asientos. Y esto imagino quedará... a la calle. Esto es la parte nueva que tiene forma de ola. Y nada, en la parte más alta estamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha puesto, ojo al cambio, ha puesto a Militao de lateral derecho, a Rüdiger y Fran García de centrales y a Lúcar Vázquez la banda izquierda. Oh, que bien, no se ha salido, ahora, corre tío, ya vuelve Lúcar Vázquez a la banda derecha, hola, pues hay muchos madridistas. ¡Vamos, golequilio! ¡Empate! Están salientos. ¡Vamos, golequilio! 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 ¡Vamos! la imagen y por otro lado el campo. ¡Qué desastre! ¡Vamos a por el segundo! Se quería meter hasta en la cocina. Se está levantando el césped. Y ahí también. Bien. Nada, se ha recuperado. ¡Bien! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Cómo se le ha ido la pierna! ¡Se le ha ido la pierna totalmente! ¡Ah, menos mal! ¡Madre mía! ¡Cómo cogea, chaval! Yo creo que no va a poder seguir, ¿eh? Si es que se le ha ido la pierna por otro lado. Y se queja de la mano, no de la pierna. ¡Viva! ¡Que vienen! ¡Bien, gracias! ¡Viva, cabra! Otra vez vienen Cuidado ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a batalla ¡Bien, bravo, bien! Han cerrado esto para que no se meta por aquí en balón ¡Portero! ¡Bien! ¡Le está escapando el gol, eh! ¡Le está escapando el gol! ¡Venga, saca ya, tío! ¿Estás solo? ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Bien, Lucas! Mira Jude cómo juega con sus nuevas botitas Corre, 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 corre ¡Ay! Las nuevas botitas de Jude Descanso en paraído Al momento gana el Real Madrid Por 0-1 con gol de Kylian Mbappé ¡Mbappé! A por la segunda parte ¡Ah! ¡A mi Alex! ¡Vamos, vas, vas, vas! Mira Aviní, solo cuenta el mundo ¡Gracias! 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 Calientan Mendy, Ceballos, Modric y Rodrigo. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hallo! ¡A ver ahora pinta más! ¡Gracias! ¡H verschiedenen de los subdivisores directoras Hu!,les me voy a comer toda la segunda parte falta a favor del celta va menos mas si le ayudo bien fran que pena la que acaba de liar su amene me tira vamos vamos ay 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 si es que se ha llevado un pelotazo gordo creo que le ha dado en sus partes nobles pide el cambio entra modric y se convierte ahora mismo en el jugador macho en jugar con el Real Madrid superando a Puskas y le acaba de regañar a Vinicius le ha dicho que no disputa y ha quitado a Kama y también Valverde y ha entrado Rodrigo vámonos Fran ahí este es Fran vámonos 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 y ahora si vámonos con la Vinicius el balon de oro vámonos v remained y ahora sí qué tal cuídos de la Vénica y ahora sí por el Fuerza vale ay 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 Vengan, 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 vengan! Entra Mendy, Issei do Frank García. Ceballos sigue calentando. Sigue Ahí se da frano Se sienta ceballos y sale a calentar el baile Pero parece que van a salir ceballos Se va Mbappé Y va a entrar ceballos Se sienta ceballos Vallejo es el primero que saluda siempre a todos No tiene sitio para sentarse Tiene que pasar a segunda fila Prima de la tarjeta del partido La abrazó a todos ¿Por qué vino que vamos a 88 o así? Se nos ha venido a ver Dios, la Virgen y el Espíritu Santo Todos juntos así de golpe par Vámonos Se ha pasado de bicicletas ¿Cuánto queda, José Francisco? 47 Ah, sí, mira, de verdad A mí me lo pone No, no me da todavía Vaya minutos de infarto Cuidado, portero Cuidado, portero Final del partido Victoria Por la 2 Del Real Madrid Con goles de Mbappé Y Vinicius Y seguimos en la pelea por la Liga Y muy importante La semana que viene Primero el martes Dortmund en el Bernabéu Y después El sábado Contra el Barça Dale like Suscríbete Y nos vemos la siguiente Chao ¡Gracias! Y ahora viene Después del partido A por los jugadores